Imposible es este amor, aunque mi canto sea queja. Imposible es este amor, como las nubes se alejan. Imposible es este amor, aunque mi canto sea queja. Imposible es este amor, aunque mi canto sea queja. Imposible es este amor, como las nubes se alejan. Imposible es este amor, aunque mi canto sea queja. Imposible es este amor, aunque mi canto sea queja. Imposible es este amor, aunque mi canto sea queja. Imposible es este amor, como las nubes se alejan. Imposible aunque lloremos, lágrimas de luna eterna, arroja y dulce de noche, cuando se paran la pena. Imposible aunque lloremos, lágrimas de luna eterna, imposible, imposible, en las prensas del amor. Se anuda la duda vieja, que a veces dice que no, imposible, imposible, en las prensas del amor. Imposible porque no, porque no quiero encontrarme con el puñal de tu amor, en las costillas y amarte, imposible porque no, porque no quiero encontrarme. Imposible aunque quiera, lavar tu mar en mi río, las enaguas de tu amor, manchar no es tan posible. Imposible aunque quiera, lavar tu mar en mi río. Imposible porque no, porque no quiero encontrarme con el puñal de tu amor, en las costillas y amarte, imposible porque no, porque no quiero encontrarme. Imposible, 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 en las prensas del amor. Se anuda la duda vieja, que a veces dice que no, imposible, imposible, en las prensas del amor.